Nuevamente, en el armado del Frente Izquierda, que es un frente constituido por cuatro partidos, me toca el desafío y el orgullo de encabezar la lista platense, como ya en las elecciones anteriores con mi candidatura a intendente, una ciudad gobernada por Cambiemos desde hace muchos años y que la ha transformado en la capital de la precarización laboral, de la pobreza, del déficit habitacional, de la falta de vivienda, que es un drama que recorre en la ciudad junto con el desempleo, las condiciones estructurales de la economía que golpean a las familias trabajadoras de una manera exponencial. Así que de la misma manera que estamos haciendo un planteo nacional de la izquierda, colocándose como tercera fuerza en estas próximas elecciones, con esa misma consigna vamos a comenzar nuestra campaña electoral en la ciudad de La Plata, planteándole a todos los vecinos, vecinas, trabajadores, jóvenes de nuestra ciudad que frente al desastre de Cambiemos, la ciudad gobernada por Garro, en favor de los grandes empresarios, de la especulación inmobiliaria, la ciudad de la pobreza y el desempleo, y los más de 20 años de gobierno peronista que terminaron con el crimen social de las inundaciones y casi 100 muertos en la ciudad Manos, con responsabilidad política de Bruela y el gobierno peronista, frente a esos dos grandes bloques existe una alternativa que es la izquierda, que conquistando bancas vamos a poder fortalecer las luchas que acompañamos todos los días en la calle, pero también hay que fortalecer con más bancadas para hablar de lo que nadie habla, de la precarización laboral, de la falta de empleo, de que es posible una alternativa de las y los trabajadores y no que siempre ganen los empresarios. Al ser ciudad universitaria hay muchísimos jóvenes en nuestra ciudad que sufren la falta de empleo o los empleos precarios, temporales, de mala calidad por agencia, fuera de convenio. Entonces el fin de la precarización laboral empezando por el propio municipio que es la principal agencia de precarización con cooperativistas o con muchos trabajadores del municipio fuera de convenio y precarizados, esa es una primera medida, que el municipio tiene que pasar a su personal a planta, poner en regla el propio trabajo municipal y desde ahí también impulsar trabajo con derechos, hay movimientos juveniles por esa demanda porque es muy común quedarse sin trabajo, rotar en 25.000 empleos o estar incluso en esas famosas listas negras de empresarios de la noche platense o de la gastronomía que ya hay gente a la que no contratan porque reclama los derechos que le corresponden. Y la segunda sin duda tiene que ver con la violencia de género. La ciudad de La Plata encabeza tristemente el ranking de la ciudad con más denuncias a la línea 144. Y hay un solo refugio para mujeres víctimas de violencia. Nos parece que eso tiene que ser una prioridad, que todos los gobiernos han desatendido, menos cartelito de una menos para las fotos y más presupuesto y políticas concretas para poder decir en serio ni una menos con la fuerza que nos da la María Verde y el movimiento de mujeres que en la ciudad es muy fuerte.